Dime, solamente dime, cómo olvidar mis sentimientos de amor Lágrimas brotan de mis ojos Trato de olvidar mis sufrimientos de amor Dime, si siempre yo así te amé Porque ahora se lo cuenta que fui, jamás volverás Dime, dime, dime Aquí, en mis brazos Dime Es que pienso que ya te he perdido Y presiento que sin ti mi vida no No tienes razón Dime Dime, si siempre yo así te amé Porque ahora se lo cuenta que fui, jamás tú volverás Dime 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 Dime